Carlos Ancelotti está celebrando con el Real Madrid un récord que vale auténticamente un centenario. La razón, tras vencer 2-1 al Rayo Vallecano en la Liga de España, el italiano llegó a 100 victorias como director técnico del Madrid y de paso ingresó a un selecto grupo de siete entrenadores merengues que alcanzaron e incluso superaron el centenar de triunfos al frente de la Casa Blanca. El primero de la histórica lista es el español Miguel Muñoz, quien acumuló nada menos que 357 victorias. Le siguen Zinedine Zidane con 174, Vicente del Bosque con 133, José Mourinho con 128, Leo Benjaquer con 121, Luis Molouni con 107 y ahora Carlo Ancelotti con 100. El también ex futbolista es el segundo técnico que menos partidos necesitó para el centenar de victorias, pues lo consiguió en 135 partidos, solamente dos más que los 133 de José Mourinho, quien está en el primer lugar de este rubro.